Hola, estamos desde el Estadio Benito Villamarín para realizar una entrevista personal y sobre su cargo como director deportivo del club a Hablada Stossi. Esperamos que os guste, esperamos también que le guste a Hablada Stossi y bueno, nada, esperamos que sirva para ver el lado más íntimo de nuestro secretario técnico y también para hacerle algunas preguntas sobre la hostalidad periolana. Todo un campeón de Europa y de la Copa Intercontinental Internacional con la entonces Yugoslavia y creo que man que pierda apostamos también por conocer la cara personal de los protagonistas del Real Betis. Bueno, Blada, muchas gracias primero por concedernos la entrevista y gracias y te queremos preguntar pues por tu infancia y por tus inicios futbolísticos en tu país. Ya como sabes soy de Serbia, nacido en el sur de Serbia, en una ciudad pequeñita que se llama Braña. Bueno, pues desde pequeño prácticamente el único juguete que tenía era un balón, ¿no? Un balón y además un balón que para tener un balón de piel era que era muy complicado, ¿no? Pues yo me acuerdo de que el primer balón consigo gracias a Estampitas y nosotros de Estampitas, me acuerdo que había que juntar 500 sobre para tener un balón de piel, ¿no? Pues yo, imagínate, estaba detrás de un kiosco esperando que los niños que no sabían de qué hacer podían tener una pelota, pues juntando sobrecitos y al final, bueno, pues conseguí un balón de piel y en mi calle pues yo era prácticamente como un día, porque cada vez que los niños querían jugar al fútbol, venía en mi casa y querían matar al otro para jugar. Bueno, pues imagínate tú si el único juguete que tienes es un balón, pues desde por la mañana hasta por la noche pues con ese balón, jugar con tus amigos en la calle, fuera de la ciudad, donde sea, pero montar un partido de fútbol. Y así, bueno, pues hasta que no me apunté allí en el club de fútbol que se llama Dinamo de Rañe, pues allí empecé con prácticamente con nueve años, ocho, nueve años y estuve hasta 17 años cuando vuelvo a estudiar. Pasando un poco a un tema bastante más delicado, ¿cómo afectó a Estos y a sus familiares y amigos el tema de la guerra de los Balcanes y en los años noventa? Bueno, nos afectó a todos, a uno más y otro menos, a mi familia personalmente no tanto porque todos viven prácticamente en sur de Belgrado, tengo una hermana que viven de Serbia, una hermana que viven de Belgrado. Y nos afectó, pues bueno, como yo creo que a todo el mundo, el hecho de saber de que por allí puede caer una bomba y de que puede matar gente inocente que no tiene nada que ver con la guerra ni con problemas. Pues yo creo que hoy en día hay mucha gente enferma con culpa de esa guerra, porque claro, una vez cuando entra un miedo y un estrés, pues para quedar dentro de la comunidad. Yo creo que por suerte todo esto ha terminado, la gente se ha dado cuenta de que en las guerras ágil no se les da nada porque después siempre hay que sentarse y ponerse de acuerdo para lo que sea. Empezó en el Estrella Roja de Belgrado, después creo que estuvo en el RAT, en el RAT Niki, e incluso estuvo creo a préstamos en Australia. Con 17 años fue a Estrella Roja, el juvenil es de Estrella Roja y allí pues firma un contrato profesional y a partir de allí pues bueno, como Estrella Roja desde siempre ha tenido siempre un muy buen equipo para jugar en ese equipo, era muy complicado. Yo me veo en aquel momento pues todavía verde para jugar con el primer equipo y yo de cabeza de que tengo que jugar y tengo que salir de Estrella Roja, ir a préstamo, donde sea para jugar, ¿no? Pues entonces como director deportivo en aquel momento, pues hablamos y le digo yo quiero jugar, pues aparece Justice de Melbourne, de Australia, donde se fue mi entrenador de juveniles, me llama, yo digo yo voy a jugar, voy con él allí diez meses, regreso, veo que otra vez la situación del club es la misma, hay muchos jugadores en mi sitio, otra vez le digo que quiero jugar, voy en RAT, voy en RAT Niki y yo prácticamente en dos años, desde 18 a 20 pues cambio cuatro equipos, siempre seis meses, cada seis meses a préstamo, bueno, haciéndome así y esperando mi momento para, para, madurando para cuando llegue el momento a jugar en Estrella Roja, ¿no? pues llega un momento ya después prácticamente pues me quedo desde el año ochenta y siete, no parece, hasta noventa y dos, prácticamente cinco años seguidos en el Betis y jugando muchos jugadores. Hay un día que curiosamente coincide con el, con el nacimiento del Real Betis, un doce de septiembre de mil novecientos noventa en Belfast, que no sé si le sonará a nuestro protagonista de, de algo. Bueno, este partido que, que, que yo juego un latito, ¿no? con la selección de Yugoslavia, ¿no? Mi, mi, mi primer partido con la selección de Yugoslavia, y, y bueno, en aquel momento pues, hay ilusión tremenda de que, de que puedo jugar con mi selección, de que ya me va a tocar a mí también. Pero, unos meses más tarde empieza un problema de, 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 bueno, pues de, de guerras y de esto, y yo creo que llega un periodo de, 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 un embargo deportivo. Sí, de hecho, eso le, le iba a preguntar, que creo, de hecho ese partido, eh, se ganó por dos a cero. Sí. Eh, Yugoslavia, quedó primera de grupo, y la, la, la UEFA, creo que no dejó, no permitió que, que, que la selección. Sí, 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 ellos, la, 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 bueno, la comunidad europea, pues, toma la decisión de, de tener un embargo sobre, sobre, sobre Yugoslavia, y, y además, un embargo deportivo también, es decir, embargo en todos los sentidos, y, y de esta manera, pues, nos prohíben de participar a un torneo de campeonato europeo, y era porque, y de esta manera, yo creo que agradezco y gracias por estar allí porque quiero primero de nuestro grupo. Primera de grupo. No, no, no vamos, nosotros, bueno, prácticamente era mi momento, era nuestra generación, que tuvimos que estar 3 ó 4 años juntos para jugar, y y nos prohíben, y nos dejan de hacer algo que queríamos y de que nos está. Pues, ¿qué pasa? Pues llaman a los daneses, que eran segundos del grupo, que estaban todo en Ibiza y de Mallorca tomándose el soecito, ¿no? y cervecitas, pues qué curiosidad, se juntan y se van en campeonato y ganan campeonato europeo, son campeones de Europa, fíjate, entonces, Ivo Sábia a lo mejor hubiera conseguido algo similar, no quiere decir que hubiera ganado, pero estando ellos detrás de nosotros han conseguido ser campeones de Europa. Bueno, ahora vamos a pasar a una cosa que yo creo que le va a alegrar bastante a Tosi después de haber tenido que hablar de temas tan complicados como son una guerra o que no haber podido disputar con su selección la Eurocopa de 1992, ganada por la propia Dinamarca. Si le suenan estas imágenes. Bueno, estos son momentos inolvidables, estos son momentos que uno en aquel momento ni sabía lo que significa para uno mismo e incluso para Fútbol y Gustavo. Son momentos, bueno, pues de mucha alegría, de momentos de llanto, momentos de, bueno, de todo. Aquí, como veis, pues están recogiendo la copa. Recogiendo la copa, estaba el director deportivo, estaba el secretario general del club también. Y son momentos, bueno, pues a la edad de, 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 han pasado muchos años también desde este momento. Son tanto, tanto, 20, 20 años, 21. Esto es del 91. Este es de mayo del 91. Pues 20 años, ¿verdad? Yo me he celebrado ahora el mayo de 20 años y aquí fuimos campeones de Europa. El 29 de mayo del 91 en... En Bari. En Bari. No le dejaron ni dos segundos la copa, su amigo Velo de Vici. Vamos a ver si sale la por aquí en, en verde a Blada recogiéndola. Después en, en el equipo con la copa, la plantilla que, que ganó la, la copa de Europa ante el Olympi de Marsella, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí tenemos la, la intercontinental, aquí está Blada Toshik, que fue ante Colo-Colo. Ante Colo-Colo, sí. Y... En el 3.0 allí en Tokio, en Japón, bueno, pues el 3.0 se fue en diciembre, allí en Tokio. Fuimos allí prácticamente, bueno, pues, una historia muy curiosa porque...